A continuación vamos con lo que significa 6 Sigma desde un punto de vista más completo. La definición del 6. En su definición más básica, 6 es una representación estadística de lo que muchos expertos llaman un proceso, perfecto. Técnicamente, en un proceso 6 Sigma, solo hay 3.4 defectos por cada millón de oportunidades. En porcentajes, eso significa que el 99.99966% de los productos de un proceso 6 Sigma no tienen defectos. Ahora vamos con la demostración de que lo que acabo de decir es verdad. Vamos con el cálculo del nivel Sigma. Las organizaciones y los equipos pueden calcular el nivel Sigma de un producto o proceso mediante la siguiente ecuación. Número de oportunidades, menos número de defectos, dividido entre el número de oportunidades por 100. Esto es igual al rendimiento. Es importante saber que el nivel Sigma no es un indicador definitivo. ¿Por qué? Simple, porque los niveles Sigma proporcionan a la organización una visión de alto nivel sobre el rendimiento de un proceso. Pero la comparación de los niveles Sigma entre varios procesos no siempre apunta al proceso concreto que una organización debe mejorar primero. El liderazgo también debe considerar los costes, los recursos y el impacto estimado de las mejoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!